...español, y se trata básicamente acerca de caminar durante la noche y los pensamientos que uno puede tener cuando camina en la noche por la calle. ...español, y se trata de caminar en la noche ...español, y se trata de caminar en la noche ...español, y se trata de caminar en la noche ...español, y se trata de caminar en la noche Just living in a dream Sometimes I am concerned Sometimes I'm worry-free But always in reality I am alive And always in reality I am alive Just living in anxiety I am alive 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 Gracias.